Luna quieres ser madre, si no encuentras bien, que te haga un mujer, que la luna de clara, que siempre quieres hacer con un niño de piel, la luna, hijo de la luna. Luna llora, si no encuentras bien, que te haga un mujer, que la luna de clara, que la luna de clara, que la luna de clara, que la luna, y que la luna, y que la luna, y que la luna.